Ahora pues en las distintas habilidades Da dos golpes Seguidos rápidos con tu espada Infligiendo 43% de tu daño base Más que 474 Luego va añadiendose el daño El mismo pero con 3 rangos Luego tenemos El que ya hacíamos el golpe de escudo Que aturde Golpea dos veces también Y cada golpe causa un 126% De tu daño Y un plus de casi 700 Extra de efectos Recover from stun Se recupera del stun Recover from stun Y vemos que hace Más efectos cada vez Ah este incluso lo tumba Reduce el bloqueo del enemigo Y aquí llega a tumbarlo Si lo presionamos dos veces En este caso también Me lo veía saltado El ataque hará una serie de ataques Que infligirán pues ese porcentaje también Y presionándolo tres veces También hará Acabas con una patada Que causa Porcentaje y un daño añadido Y además tira Atrás al enemigo ¿Vale? Pues esto es lo mismo ¿No? Reduce la velocidad Ya lo habíamos visto Que ralentizaba Hacia daño Vuelve a atacar Si lo presiono dos veces Cada vez ralentiza más Vale Los mismos efectos añadidos Martial Proverbs Mantiene tu escudo Sobre ti Con tu espada Y cada golpe Hace eso 49 Y un plus también El efecto es que recuperas vida ¿Vale? Esto es para recuperar cada vez más vida Y en este caso Con el tres Reduce el daño que recibo Además de curarme O sea me hace como un poco de De armadura ¿No? De eso de Bueno Un poco de reducción de daño Vaya Básicamente Curar Y además cura instantáneamente En la versión dos Y en la versión tres Cura Al cabo del tiempo También Sobre el momento Y termina los aliados Y Tenemos este otro Que es Incrementa la velocidad Incrementa la velocidad Y además La de los aliados Y Aquí lo mismo Pero ha aumentado El El bufo Vale La bendición Operar vida cada tres segundos Y Paragon Eh Da un golpe Poderoso Causando Mucho daño La verdad Si presiono dos veces Golpeo con el escudo Causando también Daño Y extra daño Si presiono tres veces Eh Dará un golpe Que infligirá Daño Y un Base Piercing damage O sea como un daño de penetración De 1879 Vale Y me recupero del stun Que hace A ver Hace lo mismo añadido Hace lo mismo pero más Pero mejor Y luego tenemos Class of Eh Of seals Que Eh Levanta el escudo Y carga Infligiendo bastante daño 359 daño Pues Del base Plunda más Y hace Un extra de 2800 No está mal También Eh Stunea a los enemigos Y los ralentiza Y lo demás Mejorado Vale Bueno pues estas son las habilidades Que hay en el juego Eh Al menos con esta clase Sabemos que tenemos Distintas clases Este es el de Longsport and Shield Que es el que hemos cogido Y si queréis saber Que sigue este juego Para Bueno Podéis sabiendo también Las habilidades del resto De personajes Pues Hacemos saber Pues Que vuestra curiosidad Es infinita Y seguiremos al tanto De este juego Y recordad No me hacen fuegos Si te estás rocioso Yo Estoy online Nos vemos Esto ha sido solo una muestra De lo que va a venir Preparaos Chau Chau